Segundo festival de la lectura 2020, lecturas en juego, llegó a su fin. Hemos compartido dos días de píteres, lecturas, homenajes, canciones, presentaciones de libros y juntos logramos disfrutar, aprender y enriquecer cada uno de nuestros saberes. Les agradecemos la generosidad con su participación activa. El desafío es encontrarnos el próximo año. Gracias a cada uno de los colaboradores a la Supervisión Región Cuarta TROLEU a Aluar de Puerto Madryn y a cada uno de ustedes por haber disfrutado y participado de esta nueva experiencia. Hasta el próximo año.